La primera intervención está dedicada a la recuperación del paisaje cultural de la Sierra de Tramontana a partir de estrategias que faciliten el desarrollo agrario y la dinamización económica. Este será presentado por Miquel Badel Balaguer, que es arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, especializado en urbanismo y que dentro de su despacho profesional desarrollaron proyectos urbanos como puede ser la reordenación del BOR en Palma de Mallorca o la reordenación y edificación de la calle Brotar. Ambos proyectos obtuvieron el primer premio del Colegio de Arquitectos de Baleares en 2004 y en 2005. Además, él ha trabajado en el Ayuntamiento de Calviá y para el Colegio de Arquitectos de Baleares como jefe de la oficina de Palma Centro. Fue director insular de urbanismo y litoral del Consejo de Mallorca entre 2007 y 2011 y desde 2015 es director insular del territorio del Consejo de Mallorca. Os dejo con Miquel, que seguro que será muy interesante lo que nos vaya a contar. Bueno, buenas tardes a todos. Intentaré ir lo más rápido posible. Reconozco que puse más diapositivas de las que deberían haber, porque en principio íbamos a hablar de uno de los últimos experimentos que estábamos haciendo de recuperación, pero como nos pusieron en el panel de cambio climático, nos pusimos a poner diapositivas sobre cambio climático y al final ha cogido más peso el cambio climático que el experimento de recuperación agraria. Pero bueno, supongo que todos ya conocéis la Sierra de Tramuntana. Para los que no la conozcáis, cuatro datos muy mínimos. Estamos en Mallorca. Todo este ámbito inmenso es el ámbito declarado ser patrimonio. Somos declarados por los criterios 2, 4 y 5. Aquí ya está hablando de paisaje agrario, es muy importante, y sobre todo está hablando de transformación de un territorio de una manera sostenible. Sostenible, como decía María. Bueno, datos 90 kilómetros, 15 kilómetros de ancho, 20 municipios, gran cantidad de terreno de uso particular. Tema basado en una economía agraria, sobre todo, con algún momento industrial. Ya que en la pasada, en el último encuentro que hicimos, Ibero, presentamos los indicadores, pues aprovechamos y seguimos explotando todo el tema de indicadores. Bueno, la Sierra de Tramuntana no forma parte de la España vaciada, Mallorca tenemos un problema de sobrepoblación. La sierra se mantiene más o menos bien, pero no es homogéneo, porque sí que tenemos pueblos que están perdiendo población. Y eso es para lo que sirven los indicadores. La imagen sería de que mantenemos la población, pero vemos que hay pueblos que han perdido más de un 10% de la población. Entre ellos, como podéis ver, Estellén, Bañalbufar, etcétera. Pierden población porque las estamos sustituyendo, la población, las casas, por turistas. Como podéis ver, el índice de la presión turística es grande. En algunos municipios ya hay más plazas turísticas que habitantes. Ahora, como hablábamos de teledetección, usamos para saber cómo va evolucionando este paisaje agrario, pues lo que estamos viendo es la pérdida continua de la superficie de explotación agraria. Y esto es importante. Bueno, como hemos venido a hablar de cambio climático, pues todos los mallorquines tenemos la conciencia, mientras unos por noche vieja están cantando villancicos, nosotros nos autoflagelamos escuchando el canto de la Sibilda. Que el canto de la Sibilda, cuando lo escuchas, te recuerda que los relaciones enseguida con el cambio climático, porque nos describe un panorama bastante dantesco de que el cielo se oscurecerá, los ríos se secarán, etcétera, etcétera. Y lo que nos viene a decir el recuerdo es que el día del juicio se acerca y si no haces los deberes, pues tendrás un problema. Bueno, las evidencias del cambio climático, pues aumento de temperatura, aumento de la temperatura del agua, aumento del nivel del mar y eliminación de las precipitaciones. Bueno, pues aquí vamos viendo muchos datos, pero son preocupantes. O sea, aumento, mientras deberíamos ir disminuyendo la emisión de gases, en Mallorca, como veis, del 90 al 2008, aumentamos un 70%. Con la crisis nos paramos, pero volvemos a ir a tope, como podéis ver, un 39% desde el 2016. Y vamos continuando. Aumento de las temperaturas del aire, como veis, las gráficas van aumentando, 0,37. Temperatura del aire, etcétera. Aumento de la temperatura del mar, también. Esto, por ejemplo, a Ibiza también le afecta por el tema de la Posidonia. Es muy importante para nosotros. La Posidonia es la que hace que nuestras aguas sean tan especiales y, si aumenta la temperatura, está cambiando todo el tema de la Posidonia. Las gráficas son evidentes. En cambio, lo que son las lluvias, el agua, pues disminuye. Disminuye y, sobre todo, también todos los efectos. Disminución de precipitaciones y todos estos efectos que generan todos estos cambios. Pues los que ya todos sabemos, la verdad. Incendios, inundaciones, caps de feed block, que son pequeños tornados. Los incendios han aumentado. Tuvimos en el 2013, creo que es uno de los incendios más grandes. En el 2013 tuvimos este incendio que, como podéis ver en la foto, toda esta gran parte de la Sierra de Tramuntana se quemó. Afectó a varios municipios. Los fenómenos extremos, antes había alguna inundación, ahora ya son periódicos cada año. Creo que fue este invierno. Los colegios se inundan. Aguas que caen por los bancales. Cap de Fiblo, famoso de hace poco, que dejó este panorama. La imagen de abajo nos enseña la iglesia de Bañalbufar, que perdió gran parte de la cubierta. Bueno, aquí podríamos escribir toda una novela sobre la eficacia de las administraciones para reparar la cubierta, mientras el cura sigue dando misa con el paraguas. Pero bueno, son cosas que nos pasan y tal. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues como buena administración tenemos de referencia la película de No mires arriba. Estamos aguardando y analizando. Y en eso estamos. Bueno, formamos parte dentro de estas medidas de ir con la evaluación de riscos. Pues formamos parte del proyecto este de Interreg Sudó y del RISCOAT para intentar evaluar todos los riesgos que se nos están generando de grandes desprendimientos. Antes había algunos. Ahora estos cambios tan bruscos de temperatura generan, han aumentado mucho más los grandes desprendimientos. Y estamos en este programa para intentar ver qué medidas podemos tomar para ir primero evaluando y después qué medidas podemos tomar. Aún no tenemos los resultados, pero bueno, supongo que pronto podremos empezar a usarlo. Después, un tema es la descarbonización. ¿Cómo actuamos para descarbonizar? Bueno, tenemos, en estos momentos estamos redactando un tema importante que es definir las zonas prioritarias donde se han de implantar las grandes plantas de energías renovables. Tenemos claro que la Sierra de Tramuntana no es el sitio idóneo, pero algo tendremos que hacer. Algo tendremos que hacer y en esto estamos en pleno debate ahora y estamos redactando toda esta zona de definir en qué pequeñas zonas podríamos ir implantando pequeños huertos fotovoltaicos. Por ejemplo, en la imagen de abajo vemos el monasterio de Yuc, tenemos un gran aparcamiento, una hectárea, 10.000 metros cuadrados. No sé, sí, está en el corazón de la Sierra de Tramuntana, pero son temas que aún no están decididos. Es puro debate y aprovecho aquí para compartir dudas y si hay alguien que tenga ya algunas planificaciones sobre estos temas, pues agradeceremos todas las aportaciones porque estamos en un mar de dudas. Eso por una parte. Pero no nos bastaba con definir la implantación de las energías de los parques fotovoltaicos, sino que, como ahora vamos a golpe de decretos, hace unas semanas nos apareció otro nuevo decreto, el 422, que define que todos los ciudadanos de las Baleares tienen derecho a las energías renovables de autoconsumo. Y nos da seis meses, como siempre en Mallorca tenemos un dicho que el gobierno asesina y después nos pasa la pelota a los consejos y nosotros limpiamos la sangre. Nos da seis meses para definir cómo se han de implantar las energías renovables de autoconsumo en los ámbitos de protección paisajística y patrimonial. Y también estamos en ello. Ahora estamos primero evaluando y discutiendo cómo lo hacemos. Bueno, la verdad, este de aquí, la imagen, esto es el mismo monasterio de antes de Yuc, esto es el ayuntamiento de Escorca. Ha puesto fotovoltaicos y está en el centro, en Yuc. Aquí nos dicen, voy poniendo en el texto, como lo que va diciendo el decreto este, la implantación de las fotovoltaicas, está permitido en toda cubierta, tejado y aparcamiento en suelo urbano. Bueno, nos da seis meses, hemos de definir la guía esta y en caso de incumplimiento de este plazo prevalecerá el derecho de acceder al autoconsumo. Bueno, Rosa ya me hizo ver el apartado que dice, respetando las disposiciones en materia de patrimonio histórico y paisajístico. Bueno, como nunca sabes qué quiere decir esto, mejor vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, tenemos clarísimo que en la Sierra de Tramuntana hemos de apostar por la biomasa. La biomasa, de acuerdo, que produce CO2, pero con ella matamos dos pájaros de un tiro, porque lo que conseguimos evitar, todas las zonas boscosas descontroladas, pues es el tema, es muy preocupante. Y queremos seguir, estamos en conversaciones con la Diputación de Gerona, porque tienen una metodología, porque todos estamos de acuerdo en que hemos de implantar la biomasa, pero no sabemos cómo implantarla. Al menos, siguiendo el ejemplo, creemos que podemos seguir el ejemplo de la Diputación de Gerona y estamos en ello también trabajando cómo ir implantando la biomasa. Se trata de hacer pequeñas plantas en los núcleos de población, con una pequeña red para alimentar de agua caliente a los equipamientos públicos. Y después, equipamientos públicos y los pueblecitos de la sierra tienen uno o dos hoteles que también se podrían abastecer de este sistema. Esta sería la idea. Primero, hacer un banco de propietarios que quisieran que les limpiásemos su bosque, generar empresas que nos pongan esta planta y suministren esta agua caliente y después tener unos consumidores. Bueno, esto era para generar un poco de polémica, qué puede pasar o no. Esto es el pueblo de Valldemosa y para excitar un poco el debate ciudadano, le hemos puesto unas cuantas placas fotovoltaicas y ya digo, estamos abiertos a toda discusión sobre si esto es hacia dónde tenemos que ir, si lo que tenemos que hacer es concentrarlas todas en un espacio externo e ir hacia agrupaciones de consumidores fuera del pueblo o es que no tienen derecho estos pueblos a poner plantas fotovoltaicas. Aquí aprovecho el foro para generar debate y para excitar un poco. Bueno, y ahora aquí viene lo que queríamos explicar, que es la recuperación de, como hemos dicho en los indicadores, tenemos dos pueblos que están perdiendo población, están perdiendo superficie cultivada y hemos puesto, queremos poner en marcha un proyecto para intentar dinamizar estos pueblos y recuperar su paisaje agrario que además Bañalufar y Estellén son el máximo exponente de nuestro paisaje cultural. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, están allí situadas, además están en la zona que habéis visto más cerca de donde se generan los incendios están en la zona donde Bañalufar ha sido el que le ha afectado el cap de Fibló, o sea, están en el meollo de todos los problemas que se nos están generando también por el cambio climático. Como veis, el tema de la población, Estelléns y Bañalufar se encuentran más población, etc. Ejemplos, bueno, una reducción del 19%, por ejemplo, ahora que estamos haciendo el catálogo de Estelléns, de 18 fuentes que tiene, solo 7 se mantienen en uso y de estas solo 3 están correctas, todas las demás están abandonadas, etc. Bueno, el objetivo, primero de todo, elaborar un plan piloto que incentive la dinamización económica de los productos locales, primero queremos identificar las fincas agrícolas con desuso y también a la vez buscar nuevos campesinos que quieran cultivar estos terrenos. Una vez que tengamos esto en marcha, ponernos en contacto con establecimientos comerciales para que estos productos que van a generar estos nuevos payeses se comercialicen. Se da el paradigma de que tú vas, hemos hecho ya reuniones en los pueblos y los hoteleros, los restauradores, estarían dispuestos a comprar ese producto, pero como nadie lo genera, pues no lo compran. Es un círculo vicioso. ¿Y por qué no se genera? Pues porque el propietario lo abandonó. Aquí podéis ver una de las típicas albercas de baño al bufar, abandonada, el pino ya se ha comido y nadie quiere dedicarse. Bueno, los beneficios de la dinamización, bueno, todo esto lo tenéis aquí. Hemos tenido una persona sobre el terreno en cada uno de los municipios, pateándose primero, investigando. Como podéis ver, todas las zonas grafiadas son fincas identificadas que serían susceptibles de ser recuperadas. Aquí en la imagen de la derecha podéis ver la imagen del 56, en la que se ven perfectamente los bancales, y la imagen del 2022, en que se ve un bonito pinar sobre esta finca. O sea, que debajo de este pinar, hace 50 años, era una superficie agrícola. Que esto, el gran problema que, por ejemplo, nos manifiesta el alcalde de Bañal Bufar, está aterrorizado. Si se volviera a reproducir el incendio que se produjo en el 2013, está envuelto de zona boscosa, totalmente descontrolada, abandonada. Y el máximo interés por el alcalde de Bañal Bufar es que estos campos vuelvan a ser agrícolas, ya no solo por un tema de producción, sino por un tema de seguridad delante del panorama incierto que tenemos. Bueno, identificamos 63 parcelas. Estos representan 30 hectáreas cultivables. No solo es identificar la parcela. Después es identificar al propietario. Muchos están por aquí, otros se han ido a Francia, otros son extranjeros, etcétera. Al final, 24 parcelas parecerían estar dispuestas a entrar dentro de este proyecto. Estos representan 17 hectáreas y 9 propietarios. Bueno, estos son los que han manifestado su interés. Ahora estamos en el momento crítico. Dentro de un mes o esto, sabremos al final, cuando firmen, si al final entran o no, porque evidentemente la Administración siempre genera muchas dudas y muchos temores. Lo mismo en este genx. Ya podéis ver las imágenes, las fincas. 75 parcelas, 40 hectáreas cultivables, 69 propietarios identificados, 40 parcelas para el proyecto, 12 hectáreas irían para el proyecto y 10 propietarios. ¿Cómo queremos poner en marcha esto? Bueno, el tema sería, buscando, discutíamos si subvenciones, si contratos agrarios, si tal. Bueno, al final vimos una figura que está en la Ley de Cooperativas, también está recogida en nuestra Ley de Cooperativas Baleal, pero bueno, es calcada de la estatal, que se llama la Cooperativa de Explotación Comunitaria de la Tierra, en la que, y esto es lo importante, los socios, hay una parte que son socios sedentes, que son los propietarios, socios trabajadores, que serían estos nuevos agricultores, y está un socio que es la Administración, pero que es puramente testimonial, que serían los ayuntamientos. Estos forman esta microcooperativa, que son microcooperativas de explotación comunitaria de la tierra, y que elaboran esto. Evidentemente, esto necesita, por generación espontánea, no sale. Pero si nosotros les decimos que los vamos a acompañar, que estaremos con ellos, y sobre todo, que a esta cooperativa le daremos una subvención nominal para empezar los primeros años, la cosa se empieza a animar. El propietario también ve que no es que haga un contrato y pierde la gestión. Está dentro de la cooperativa. Por lo tanto, algo tendrá que opinar sobre lo que pase. Y después tenemos, por otra parte, una vez que esto haya arrancado, evidentemente la cooperativa seguirá funcionando con las ayudas de agricultura de la comunidad. En realidad, saben ellos que tendrán unos compradores, porque también los hemos puesto en contacto con los hoteleros y con los restauradores, y saben que ese producto se podrá vender. Y, además, saben qué productos necesitan los restauradores. Bueno, lo que decía, los socios cedentes ceden sus... Aquí tenéis las leyes en las que se basa la cooperativa esta, ceden sus tierras. A cambio, esto es muy importante, el propietario tenía unos bancales abandonados, tenía unas albercas en ruinas. Si nosotros le... Claro, nosotros sacamos subvenciones para recuperar esto, pero ¿para qué lo va a recuperar él si lo tiene abandonado? Bueno, además, hay otro... Aquí ya es una triquiñuela, pero bueno, da igual. Si él pide una subvención, la debe declarar. Y entonces, a través de la cooperativa, es la subvención el que recibe la cooperativa. Bueno, pues esto es lo que queríamos explicar. ¿Y cómo esperamos afrontar el futuro? Pues queremos ser un ejemplo eminentemente de forma tradicional de asentamiento humano y de utilización tradicional de las tierras o del mar, representativas de una cultura o de varias, y de la interacción entre el hombre y su entorno natural, especialmente cuando son vulnerables debido a mutaciones irreversibles. Es decir, aplicamos los criterios de la UNESCO. Esta es la manera de luchar contra el cambio climático. Y nada más. Gracias. 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 Gracias.